bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aunque en este día tenemos aquí un cortacetos un remas y la persona que me lo trajo como siempre acuérdense que como siempre el cliente la persona siempre quiere lo más barato me dijo a nomás nomás ordena esta parte nueva y ya va a quedar bien no tiene mucho es una mentira nunca nunca se basen en lo que le dicen los clientes siempre ustedes revisen el aparato y den una llamada para atrás y dígale tu aparato tiene esto y esto y te cuesta tanto repararlo ok vamos a ver tiene gasolina lo vamos a poner el show que quiero que estemos aquí en cámara vamos a echarlo a andar el switch está prendido el bombillo ok primeramente que quiero que vean el cliente dijo que si corría y que si prendía y si prende ok pero tiene muchos problemas tiene a las tiene aquí las cuchillas están oxidadas y no se mueven tuve que aflojarle los tornillos a aquí estaba seco sin grasa absolutamente nada de grasa tenía y es le puse grasa no ayudó aflojarle los tornillos y ahorita van a ver el problema otro de los problemas quiero que que vean ustedes aquí el bombillo tira gasolina hay que abrir el carburador esta reparación es un mínimo un mínimo de 60 a 70 dólares mínimos bueno que cuando le acelero como que hace skipping como que es como que se resbala como que no avanza las cuchillas como que no tienen como que no se mueven como que se como que el embrague no está trabajando bien bien ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre aquí El problema con el sistema de transmisión de las cuchillas Y que de un de repente se acelera Ahora el que se acelere El que se acelere Tiene que ver con el bombillo que está chupando Está chupando aire de carburador Por eso de un de repente Corre delgado Ese es el problema Ahí posiblemente Tengo Ya tengo la parte nueva La tengo aquí conmigo Aquí tengo el mango este Pero ahorita voy a hacer un video De cómo cambiar ese mango Para no hacerlo tan largo Ahora quiero Diagnosticando este video Se llama Diagnosticando el problema Es un video de diagnóstico O encontrando la falla Ahora tengo Tengo duda Y me voy a ir a desmontarlo rápido Y me voy a clutch Tengo que ver Qué está pasando En el área Del clutch O del embrague Ok Un segundo 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 ¡Gracias! 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 Mangueras. Mangueras duras. necesita mucho trabajo pero este cortacestos es un Red Mask, es una marca buena ah, por supuesto la Husky Barna compró la compañía Red Mask por eso muchos de los operadores Husky Barna tienen el diseño se parecen a Red Mask y ustedes ponen atención ok les dije que íbamos a encontrar esto rápido acción vamos a ver que está pasando vamos a revisar el clutch hay algo ahí que no cuadra, hay algo que no cuadra ahí hay algo raro 1, 2, 3, 4 creo yo que ya tenemos todos tenemos todos aquí que es lo que está pasando que está pasando ok, hay grasa en el clutch aquí está el problema hay un gran problema aquí tenemos grasa en el clutch por eso se resbala el clutch no está agarrando ahora como entró esa grasa ahí fíjense el cochinero se fijan es grasa agua con grasa agua con grasa el desorte está bueno my friends el clutch está gastado también se fijan lo delgadito esto no cuenta esto no cuenta esto es el fierro donde tengo la punta del desatornillador se fijan lo delgadito que está aquí esto es más el clutch gastado también sucio grasa y gastado entonces confirmamos el diagnóstico perdón 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 mis videntes no merecen esto ustedes ok ahora diagnóstico bombillo tenemos el clutch malo ocupamos el clutch nuevo y sabemos que es todo es todo y cambiarle el mango bueno ahora cierro este video aquí diciéndoles a todos ustedes la falla aquí está el clutch clutch gastado ya vamos a revisar el el tambor aquí donde va el embrague o clutch ok ese está bien ese no tiene ningún problema el tambor del embrague está bien ahora vamos probando que las navajas se respondan al movimiento del del tambor perfecto perfecto ok entonces esta está haciendo el trabajo esta parte es el clutch gastado y eso ok ahora lo que sigue es a hablar con el con el quien el gente la persona que me lo trajo a arreglar ok ahora les voy a decir a ustedes cabe mencionar que después de hacer todo este trabajo y ya que todas las partes estén funcionando bien deben comentarle ustedes al dueño del motor que como aquí en esta parte está sucia como tiene grasa con agua que pueda existir la posibilidad que sus sellos estén malos entonces si él quiere comprar partes y al final descubrimos que también no hay probabilidad de probar los sellos en estos momentos hasta que lo pongamos a andar se puede hacer una prueba una prueba de escape de aire pero toma mucho tiempo esa prueba y se tiene que cobrar dinero dinero extra entonces aquí lo que yo voy a hacer mis amigos voy a tener aunque no lo quiera voy a tener que hacerle la prueba de escape de aire para asegurarme que los sellos están bien una vez que me asegure que sus sellos que los sellos están bien que no están íntegros entonces ya podemos proceder a ordenar el clutch y el bombillo del carburador y todo eso hay que ponerlo en un orden bien bonito todo tiene que ser ordenado no puedes arriesgarte a ordenar clutch y la parte del carburador sin estar seguro que tus sellos están bien porque aquí hay grasa con agua entonces para asegurarnos que no que los sellos o los retenes no están ocasionando los retenes del cigüeñal no están ocasionando esto una vez asegurándonos que los retenes o los sellos del cigüeñal están bien entonces ya podemos dar el diagnóstico apropiado a la persona verdad y si no lo haces y ordenas clutch nuevo el bombillo de carburador y al echarlo a correr te das cuenta que tus sellos o retenes están malos entonces tú eres el que te va a saber mal que no sabes lo que estás haciendo así que tengan un día ah perdón así que tengan todos ustedes tengan todos ustedes un día maravilloso y como siempre quiero cerrar este video con la palabra de Dios en Jeremías 30 17 dice así yo voy a restaurar tu salud lo declara el Dios todopoderoso no así va miren yo voy a restaurar tu salud y voy a sanar tus heridas lo declara el Señor todopoderoso que bonita y que preciosa es la palabra bendita de Dios la palabra de Dios nos sana nos llena de fuerza nos da visión nos da energía nos da inteligencia nos da sabiduría y nos nos enseña a reparar cosas todas estas cosas que le estoy enseñando ustedes a mí nadie me enseñó saben quien me enseñó el Espíritu de Dios escuchando a Dios ale así ale así ale aquí ale allá así es Dios de bueno ok abrazos para ustedes y todas sus familias siganse suscribiendo a reparación de motores de jardinería de motores de motores